Hola a todos, yo soy Lara Alcántara, estamos aquí en Latina Dynamite con la maravillosa ecuatoriana, artista, cantante de todo, Mirela Cheza. O sea, esto es así como que, bueno, estamos en presencia de una mujer grandiosa. Digo lo mismo, recíproco. O sea, nada más te has ganado como que mil premios en la música, has tocado un dúo con Franco Evita para todos los venezolanos por ahí, para que sepan. Vamos con Siete, con Carlos Bauta, que también es usted. No, no, en serio, y además estamos aquí enfrente de un instrumento que yo la verdad que nunca había visto en mi vida, que se llama el... Charango. El charango. Y ahora, en el caso de mi más reciente sencillo, La Corriente, hemos incluido también algo de esos beats urbanos y electrones. De verdad, te pone así como a bailar la rumba pareja. Cuéntame un poquito de cómo fue trabajar con Siete. Increíble, te digo que mi carrera es una antes de Siete y después de Siete. Otra cosa que no les había comentado, que esta señorita que está aquí abrió un concierto para Elton John. Hello. Cada vez que me lo dicen digo, ¿eres verdad o es un sueño? Ño la foto y digo, no, no, verdad, 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 verdad. ¿Con quién vas a colaborar next? Con alguien que me muero por hacer algo de Venezuela y que tuve el honor de conocerlo, porque qué señor es con el pollo brito. Y como el toque ese cuatro como los dioses. Estamos decretando para que sepas, así que, arroba, hashtag, hashtag, llámame. Dos preguntitas, ¿qué prefieres hacer? ¿Tomarte un cafecito o ir a cenar? Ir a cenar. ¿Avión o carro? Carro. Carro, viste. Tierra. ¿Cuál es tu color favorito? Verde. ¿Cuál es tu grosería favorita? La palabra, chuta. Chuta. Esa es mi grosería favorita. Chuta, cada rato, chuta. Sí, bueno. ¿Cuál es tu sitio favorito en el mundo? Ecuador. Ecuador. Es uno donde me pueda conectar con mi esencia. Con tu esencia. Y última pregunta que te tengo. ¿Cuál es tu dream, así, tu sueño de con quién cantar en un escenario? Juan Luis Guerra. Deja que te lleve la corriente. Y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente. Y después te sube de repente. Cada uno ya mueve el ambiente. Te sientes por mí caliente. Mi control no lo tiene en tu mente. Con el corazón es que se siente. Deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente. A ver, acompaña la corpacita. Deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente. Es que es pegajosísima, señores. No saben lo que es de verdad. Yo la escuché y quiero ir a bailar. Perfecto, esa es la idea. Me quiero ir de rumba. Pero contigo. Cerrando la noche con broche de oro en Latina Dynamite con Mirela Cheza. Chao, bye. Que Dios lo bendiga. Gracias por la oportunidad, Lara. Espero que se repita muchas veces. Claro que sí. De todo el mundo. Sí, ya.